Cierra los ojos. No los abras todavía. ¡No! ¡Mira quién es aquí! ¡Mira quién es! ¡Es un Kale Bear! ¡Un Kale Bear! ¡Apreta la barriguita! ¡Te habla! Está diciendo, te quiero, Mia. Te quiero, Mia. ¡Aww! ¿Qué se dice? ¡Aca, papi! ¿Le vas a dar un nombre a tu Kale Bear? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aca, papi! ¡Aca, papi! ¡Aca, papi! ¡Aca, papi! ¡Aca, papi! ¡Aca, papi!